El cerdito entusiasta En una granja alegre vivía un cerdito llamado Pipo. Pipo era conocido por su entusiasmo contagioso y su energía inagotable. Siempre estaba dispuesto a probar cosas nuevas y a ayudar a sus amigos con una sonrisa en el hocico. Un día, la granja decidió organizar una feria con diferentes concursos y actividades. Había un concurso de canto y una competencia de carreras. Pipo, entusiasmado, decidió participar en ambas actividades. Primero, se unió al concurso de canto. Aunque Pipo no tenía la mejor voz, subió al escenario con una gran sonrisa y comenzó a cantar con todo su corazón. Los animales de la granja no pudieron evitar reír y aplaudir con entusiasmo. Pipo no ganó el concurso, pero todos se divirtieron tanto que su actuación fue la más recordada del día. Luego, llegó la competencia de carreras. Pipo no era el más rápido, pero corrió con todo su entusiasmo, animando a sus amigos mientras avanzaba. Aunque no llegó en primer lugar, cruzó la meta con una gran sonrisa y un salto de alegría. Todos los animales aplaudieron su determinación y buen humor. Al final del día, el granjero entregó los premios. Aunque Pipo no ganó en ninguna categoría, recibió un trofeo especial, el premio al espíritu alegre. Todos los animales lo vitorearon y Pipo sonrió orgulloso. La moraleja del cuento es El entusiasmo y la alegría son contagiosos. No importa si no somos los mejores en algo, lo importante es participar con ganas y disfrutar de cada momento. Pipo enseñó a todos que la verdadera victoria está en la actitud y el espíritu con que enfrentamos la vida. Pipo enseñó a todos que la verdadera victoria está en la actitud y el espíritu con que enfrentamos la vida.